¡Holiti! Otro fin de semana más para ver el episodio 17 de la temporada 15 de Sobrenatural. El episodio anterior no me gustó absolutamente nada, para mí es totalmente saltable, no hace falta ni verlo porque no pasó nada relevante. Así que, resumido, Dean y Sam solucionan un caso que no aporta absolutamente nada a la trama principal, se le ve a ellos de pequeños, lo cual tampoco aporta nada nuevo y que sea relevante, así que vamos a pasar directamente a ver el episodio. Hombre, cariño, no es por llevarte la contraria, pero es que si hasta Billie está metida en esto, es porque no es tan fácil. No va a ocurrir, Cass. ¿Te importa? Ah, con la tontería de que se han peleado. ¡Qué estupidez! ¿Es esto la temporada 1 o 2? ¿O 3 o 4? Ah, claro, a lo mejor por eso el episodio anterior fue de relleno, porque Dean no está preocupado, o sea, Dean que se acabe el mundo, pues mira, se va a acabar y es como, meh, no voy a hacer absolutamente nada, vamos a irnos a este motel random a salvar a esta tía que no le importa a nadie. Hola, señora. Nah. Ay, ¿te preocupa? Ay, bien, Winchester. No me fastidies que tú no lo sientes tan bien. ¿Qué estás hablando? ¿Intentas hacerte el fuerte? Espero que sea eso. Por favor, que no lo haya oído. Seguro que sí. Ay, seguro que sí. Iba a fingir que no. Pobrecito, tío. Ah, espero la trampa. Es obra bella, ¿no? Imposible que los Winchester supieran. No, no. Espérate, van a tener a Jack en el búnker. Qué bien, creo en lo de tencer que tus enemigos, pero Dios. Se pasaron. El padre del año. ¡Bin! Tranquilo, Jack. Se arrepentirá de sus palabras. ¡Fijísimo! Se arrepentirá, no te preocupes. Siempre lo pasa. Es así. Es bien. Ah, el vacío. Pero, ¿por qué sigue con el aspecto de Meg? Pensé que cogió el aspecto de Meg cuando estaba Castiel allí, pero con Sam. ¿Por qué? ¿Por qué? Las caras. ¿Léguile? Hasta luego. ¿Pero qué hace ahí? ¿Va a leer? ¿Qué quieres leer, hija mía? O sea, Sam Anda que no hay momentos para ir a ese sitio Pues fuiste El mejor momento, chaval Pero por qué tienes la cara de Meg Estando Sam ¿Por qué sigues con la cara de Meg? Que no tengo nada en contra de Meg Pero No sé, con Sam Ponte la cara de Lucifer Por ejemplo Eso sí tendría sentido ¡Qué ya! ¡No importa! No sé quién será peor ¡Hola! ¿Te imaginas ahora Meg entra por ahí? ¡Oh! ¿No ponen el libro? ¡Jolita! ¡Had o tiempo de leerlo! ¡Pero ha sido un tolchaco de libro! ¡Ay, Dios! Todo va a salir muy mal ¿Y por qué el último tramo de episodio No pone Castiel? Ahora pone Chuck ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le va a dar? ¡No! Ay, Dios mío Que no puede ser Vamos, que al final Lo mismo no pueden matar Ay, 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 que lío O sea, al final Lo que tendría que pasar es que Chucky Amara ¿Qué? ¿Dil? ¿Se te ha ido la olla? Por favor, Castiel Tócale la frente y déjalo Para que se te duerme un ratito En realidad podrían Pero yo creo que al final entonces Lo que tendría que pasar es que Chucky y Amara se fusionaran Y yo qué sé, se esparcieran por el espacio O esta opción Que lo encierre Pero entonces ¿Quién se quedaría como Dios? ¿A Amara? ¿Billy? ¿Nadie? ¿Pero qué está pasando? Castiel, cariño O sea, sé que es Din Y es tu amor Y no puedes hacerle nada malo Pero écharlo a dormir ¿Pero qué has? ¿Pero qué están haciendo? ¿Por qué Castiel Lo estaba ayudando? No entiendo nada Ay, ya está Y ahora ha vuelto en contra ¿La de los Winchester? Castiel Se va al cielito Ay, no Amara está dolida Pues otra enemiga más Pues ya estaría No pasa nada Dios mío Mira, aunque te pongas ahora de nuevo De parte de tu hermano Por favor, pégale Para que se calle Porque es un pesado Es un pesado Pégale, que se calle Venga Y a ese pobre Le va a dar un infante Pero ¿Qué vas a hacer entonces? ¿La vas a absorber? ¿Y vas a seguir siendo tú El que domina En esta historia de locura? Es que no Es que es un niño Es que Dios es un niño caprichoso Y manipulador Te está manipulando Todas esas mentiras seguro ¿Ves? No hay jaula Te va a absorber o algo Y te va a dominar él Y tú no vas a asistir Bien Y ahora se van de aquí Para adentro Ala Bien Ahora es las dos cosas Ay, bien Qué pesadito Sam, cariño Aunque confía en ti Hay un pequeño detalle Que es que ya Está a punto No hay jaula Subtitulado Todo 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 Absinthe Todo Todo No Todo Todo L a ver que hace oye pues al final a lo mejor no le va a quedar otra como ya que ahora use su poder y no sirva de nada inside entonces tanto que se pone bien en plan de que nos estamos manipulando ustedes no pueden por alguna razón ustedes son como no es verdad si no habrías desaparecido no seguirías en el búnker se va a morir para nada ay dios mi ay señor este pero cuántas veces va a morir el pobre de ya míralo ah wow este estuvo intenso me lo habían advertido ya que este tenía ya cosas importantes menos mal la verdad ahora se me han creado más preguntas pero claro también pienso solo quedan tres episodios si Jack va a morir ahora ¿qué esperanza les queda con Jack? es que ahora hay varias opciones con Jack o descubren otra manera o por lo que sea ahora salvan a Jack y al final consiguen matar a Jack barra a Mara con Jack o descubren otra manera en la que no matarlo o yo qué sé es que es un lío esto no sé me he quedado como un poco estoy como asimilando todavía no puedo ni hablar mucho porque ni sé muy bien qué decir la verdad ha sido un poco qué fácil se dejó convencer a Mara por su mal que es un manipulador el Jack pero a la vez es un niño pequeño insoportable y ahora de repente es como mira pues ahora me dais igual ¿y ahora qué? ¿ahora qué va a hacer? va a seguir con su plan intuyo de destruir el mundo pero es que no sé es que no sé ahora me he quedado yo en en paranoia ahora me he quedado pensativa yo es que este capítulo ha estado ha estado potente ha estado potente no sé lo asimilaré y a ver si para la semana que viene ya mi cabeza lo ha procesado y puedo decir pues tengo esta teoría pues tengo esta a lo mejor no tengo ninguna teoría y dejo simplemente que salga el siguiente episodio y a ver qué pasa pero no sé es que tengo dos versiones en mi cabeza una de si Jack muere en el próximo episodio o si consiguen salvar a Jack en el próximo episodio y entonces lo conservan como bomba si no es que en verdad toda esta temporada ha sido una pérdida de tiempo el resucitar a Jack el convertirlo en una bomba el no sé qué el no sé cuánto ha sido toda una pérdida de tiempo porque ahora Jack va a morir pero es que ahora sí ya que explota se lo lleva a ellos por delante también no creo que eso pase entonces en verdad no creo que eso pase en fin feliz Halloween y otra semana que viene es una barrera de tiempo